Me está gustando empezar los videitos así, con camarita principal, hablando de tú a tú, de mí a tú, de tú a mí, una poquito no hablas. No tienes permiso para hablar. Bienvenidos y bienvenidas a otro videito. Últimamente subí un video random, como por ejemplo lo de Payday. Voy a haber perdido el canal a lo tonto, sí, por supuesto. Y lo perdí, no. Ahora le voy a dar un contexto, un pequeño contexto, de lo que pasó. Estábamos apostando, fuera de stream, porque me dolía la cabeza un poco de los dientes. Ya me quitaron los frenillos, pero tengo retenedores, entonces como que igual tengo una presión en los dientes. Fuera de eso. Ya habíamos hecho las 4 horas diarias, del día 30. Ahora estoy grabando esto 31 a las 5.21, se ve por ahí. Estoy grabando esto de la madrugada, ¿por qué? Por la sencilla razón de que ya me calmeé, jugué un ratito, nos asumimos con el macaco, el macaco ya está durmiendo, de hecho. Yo tenía mil pesos, un dólar. Macaco tenía cuatro mil. Y como a mí me fue bien, me una apuesta el otro día, en CoolBet. CoolBet en pantalla, aún no me patrocina. Ni siquiera estamos siendo afiliados ni nada, pero tengo que ver la página que me hizo lo sexto posible. Yo aposté a un partido de ColoGolo contra Higgins el otro día, como hace dos días atrás, el 28, 29. Y me salió bien el partido. El partido me salió bien, aposté 5 mil pesos, gané 42. Entonces el macaco tenía ganas de apostar. Y se puede apostar de mínimo de 2.500. Por lo cual, yo le pasé mil, él puso 4 y apostamos el doble de lo mínimo que se puede poner. Que serían 5 mil. Empezamos a jugar un rato en ruleta, empezamos a jugar un rato en 21, Blackjack, empezamos a jugar un montón de cosas. Subíamos, bajábamos, subíamos, bajábamos. Y se nos ocurrió la idea de ir a una máquina de volatilidad alta. Y pasó lo siguiente. Está un poco adelantada la grabación, pero ya explico, casi lloro, ya lloré. Nos reímos, después... Son 30 minutos de solamente jackpot, jackpot, jackpot. Empecé a grabar como cuando teníamos 30 mil de ganancia más o menos, un poquito más. Pero bueno, terminamos coronadísimos. Rascamos y... Hasta el último de la maquinita. Así que, apoyen este video si les ha gustado. Y si les gusta la apuesta en casinos con dinerito real, porque esto es dinerito real. Y ya me encargué algo con esa platita que... No le puedo decir, pero... Si viene unboxing. Del pelón Kratos. Ay, nomás te la dejo, papito. Adelante, video. ¡Cállate! ¡Sólo recibe! ¡Contexto! Para los que no están acá, ganamos un slot que nos dieron 10 tiros gratis. Ya, ahora nos tocaron 10 tiros gratis más. Aquí está muy fuerte la luz. Metimos 5 mil pesos chilenos. Son 5 dólares más o menos. Y ya ganamos. Y nos quedan 13 tiros gratis. Ahora, todo es ganancia. Todo es ganancia. Yo ya metí plata en esta página para hacer un partido, una apuesta de partido. De colo, colo contra el Higgins. Gané 41 dólares. Esto no es ningún tipo de sponsor. Juego de mierda. Me cago encima. No le podría putear si fuera sponsor, patrocinado y pagado. Esto es mi plata. Después yo puedo mostrarle por ahí. Mira, incluso 1, 2, 3. Ahí están las facturitas. Ahora... Solamente disfruten. Es que parece hasta mentira, weón. Pero... Una página real. Cállate, mira. La página de Coolbet. La del osito. Ahora no me está escuchando el macaco porque le dije que se cayera. Y esto es por el video. Sorry, que apreta mal. Dicen que apreta mal. Estoy grabando un videíto y no lo saben. Si no diría que es Mufa. Pero... Ya tenemos 10.000 de pura ganancia. Yo creo que acá vamos a grabar un buen videíto. Y... A retirar patita, mierda. Sí, sí. Pero nosotros callados. Acá con nosotros estamos grabando. Esto no es Mufa. Estoy emocionado, weón. Estoy bastante emocionado. Ay, weón. Qué rico. Vamos a empezar a grabar mucho más de estos de tipo de apuesta. Pero en Coolbet. Porque es la página que ya a mí me ha funcionado. Y ya lo están viendo que funciona. Sí, realmente funciona. Y weón. Sabroso. Me patrocinan o no? Weón. Rico. Saco ganancia acá. Las dos veces que he metido plata he sacado ganancia. A cagar. Una en un partido y otra en Candy Rush. No sé cómo se llama esta caga de juego. Está... Ay, weón. Felicidad. Felicidad pura en mi corazón. Y aún nos quedan así tiradas gratis. A ver si no ven. Cada cámara. Y sacamos... Navegador creo que era esta. No. Creo que era esta. Tampoco. Ay, no sé dónde está. Bueno, veis. Se tiradas gratis. Seis. Lo estoy tapando con el marquito. Yo, bueno. Nunca les pediría una página que fuera mentira. Nunca. Se los juro. Se los prometo. No, es pura emoción. Me metí a grabar porque estábamos jugando normal como siempre lo hacemos. Ya ni siquiera estoy en directo. Y bueno, está dando ganancia, está dando fruto. Nosotros dos estamos calladitos porque nosotros somos así fuera de directo. Acá estoy hablando más porque estoy delante de la cámara y empecé a hacer grabación. Pero si no, estamos calladitos. Si estamos en llamada privada. De hecho, ni siquiera estamos en... ¿Cómo se llama esto? En un Discord, mira. Estamos en llamada privada. Y ahí está... El voucher que hicimos la transferencia. Está hermosamente de pana. ¡Diez tiros más! Está ahí weando. ¿En serio? Esos cohetitos que contamos tres no te dan tiros más. ¡Concha, tu madre! Estoy feliz, weón. Voy a llorar más rato. ¡Oh, qué rico! Macaco puso cuatro lucas y yo puse mil. Porque yo tenía solamente mil pesos. Había comprado un producto, así que no me quedaba más. Macaco puso cuatro dólares y yo puse un dólar. Así que toda esa ganancia de Macaco nomás. Él me dijo, ya en tu cuenta porque... ¿Y cómo se llama? Porque yo tengo la cuenta creada. Tengo la cuenta hecha. Y entre más tiros nos den gratis, los multiplicadores de atrás no se van. Entonces sería puro dinerito, sabroso, rico, precioso. Y va para inversión. Y no, para. Suma, suma, suma. Ya no sé ni de qué hablar, weón. Mira, ni siquiera estamos acá grabando temprano. Son las dos y media de la noche. Hola, weá, bacán, weón. Nunca me ha pasado esto. Estamos acá weando, en serio. Estoy como en shock, repito lo mismo, pero estoy como en shock. Mira, un bonus de cinco mil, seis mil pesos. ¡Siete lucas! Acá ya recuperamos con este puro bonus, recuperamos todo, weón. Los bonus de atrás no se van, ya estamos ganando. Mira, de dos lucas en dos lucas, más o menos. ¡Voy a llorar! ¡30 lucas! Bueno, dirán que soy un maricón por llorar, pero, weón. Teníamos eso nosotros, cinco mil dólares. Ay, weón. Todavía nos quedan nueve tiras gratis y los multiplicadores de atrás no se van. Los multiplicadores de atrás no se van. La weá es majestuosa, weón. Otro bonus. Tenemos 36 mil. Otro dólar más para la bolsa. El dólar acá en Chile está como a 900, 800 pesos. Wow, weón. Dos lucas a 600. Todavía nos quedan seis tiras y los multiplicadores de atrás siguen. Dando duro, dando duro. Duro como minero Concha tu madre Otro No Es que esto ya está como Una broma man Todavía atrás nos quedan 6 Mira Todavía nos quedan 6 Nosotros vamos a poner la cámara Como para que no tape eso A ver vamos a poner la cámara Acá bajito Eh Cámara pequeña No ok Se viene lo que tenemos de ganancia Acá ¿De Neva? ¿Dónde está Neva? Acá está Neva También Neva ahí Los que querían desde pequeño De nosotros con Neva Uy weón Voy a llorar en serio Nos quedan 6 tiras todavía 5 Nos quedan 5 tiradas Weón 3 dólares más 4 dólares más Va a ser una historia Esta weón Esto es lo que sale fuera de directo Weón No me lo creo Estaba acá apostando Con uno de mis moderadores Con el macaquito Weón 10 lucas de puro jackpot Y ahí Si es que termina el jackpot Ya llevamos 13 lucas Estamos grabando Empecé a grabar Estamos así Hace 8 minutos 9 minutos más o menos Aún no se termina el jackpot Mira Después de hacer otra historia Cuando terminemos ya Porque nos dieron unas tiradas gratis Eh Hicimos un jackpot de 10 tiros Después nos salieron otros 10 Y así Tenemos ganancias totales De dinero real 64 Más los otros jackpot que van saliendo Yo voy a llorar acá Voy a llorar Que sabrosura Como sube 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 Para no Para no mofar La voy a esperar acá Que termine ¿Cómo se llama? Macaquito Ah no No me acuerdo Como se llama el macaco Tendré que buscarlo Pero para no mofar La voy a esperar A que esta wea Termine de dar plata Porque De verdad que no Me da un paro cardíaco Mil Porro jackpot weón No No lo sé Me está dando esta cosa weón No sé si será verdad Después al final del video Le mando una Le mando un pantallazo Obviamente que no se muestran Mis datos personales Pero que llegó el dinero Realmente Le muestro mi cuenta No sé Vivo y en directo Realmente Parece estafa Parece juego de estafa No Bueno Se lo juro por mi perrito Por mi Cleo Que apareció hasta en video Que no es así Realmente Me explota mi cabeza Nunca había apostado Aposté la rodilla Me llevé 42 lucas Ahora vamos a llevarnos 60 y algo 70 puede ser No No puedo creer La última tirada Ya Muchachos Digo lo último Ya La última rascada Amigo yo llevo calladito Todo grabando Hace 11 minutos Salimos trionarios Esto es para cariñoso Hermano Ya no vamos a ir donde la cocina Vamos a ir donde la VIP Te invito a unas deluxe Bueno Con esta Le compré el regalo Con playa mi ama Bueno Con esta Nos vamos a la sin Enfermedades La última La última No Una más Una más Para que queme un 70 Esta no sale gratis Ya La última Es que Estaba grabando Hace 12 minutos No paraba La mierda Ya Ya Otro multiplicador Vamos a ver Que sale Oh Estoy tiritando Uy Estoy sudando Ahora te bloqueo Me quedo con los mili ¿O no? Oh Estoy tiritando Tranqui Ahora nos compramos El rey de hernado ¿No? ¿A lo malandro? No Ya la compré Ya la compré Y mi ama Dale Oh Oh Hola Buena Weón 70 Paluja Weón Metimos Weón Metimos 5 Luka y salimos Con 70 Empezamos a jugar Ruleta Empezamos a jugar Ah Concha Cállate Cállate Weón Acá te escuchan Los Illuminati Cállate Andate Andate De acá Déjalo solo Acá hay oro Nos salieron de nuevo 10 más Concha Su madre Esto Aunque ya Me digan 10 más He tenido 800 pesos recién Lo que importa realmente Son los multiplicadores De la parte de atrás Los multiplicadores De atrás Weón Son los que Quedan sumando Platita A ver Casi Uy Si salía otro Ya sería Para asustarse Por eso Esos sí Tienen un multiplicador En la parte trasera A ver Macaco Le voy a comprar Un regalo A su mamá Que ya está De cumpleaños Buena Una de las mejores Cosa que voy a haber hecho Sería cambiarnos Nos sentamos jugando Ruletas Y puta Igual ganábamos Perdíamos Ganábamos Perdíamos Pero acá Estuvimos jugando Acá a rato Con 2 500 Metíamos 2 500 Perdíamos Metíamos 2 500 Ganábamos Metíamos 2 500 Perdíamos Metíamos 2 500 Ganábamos Bueno Una de las mejores Cosas que voy a haber hecho Realmente La vida me sonríe Después de tantas cosas malas Sonríe la vida Una vez Ya recuperamos Lo que invertimos En esta tirada Pero todavía nos quedan 6 tiradas Y aparte están Los multiplicadores En la parte de atrás Ya ni siquiera puedo hablar Cuando estoy todo nervioso Dale weón Estamos forrando ¡Suscríbete al canal! 6 tiradas más todavía Y ojo que nos puede salir todavía Para tirar 10 más Gratis Nos salió otro jackpot Bueno Esto parece ya Video pregrabado Mierda 5 tiradas más Bueno Osito Osito Ártico Osito polar Te agarro la tula Amigo Te hago así Una succionada Amigo De una forma Te voy a dejar Hasta sin alma Te saco las piedras Que tienen los reñones Los cálculos Te los saco Los cálculos renales No me la apura Succiona No me la apura Succiona Tenemos 15 Eso se va a sumar Macaco ¿Cómo estás en Instagram? Muere.v ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Todavía Estaba subiendo la historia Creo que ya se va a terminar Ya Nos queda una tirada más Yo creo que vamos a tirar 2 más de las que estamos tirando hasta ahora Para no bajar de 80 Pero va a seguir sumando plata Si Se nos está dando Que saiga hasta el último peso Vamos a bajarle un bancarrota Losito Última tirada Buenísimo Ya Retiremos Retiremos No, no, no Retiremos ¿Ah? Retiremos ¿Una más? Es que para no bajar Es que bueno Si salimos con 80 Ya estamos recontentos Pero si está soltando Que vayas soltando todo Si son 2.500 Ya No vamos a bajar de 80 80 es nuestro límite Ya Ya Calladito de nuevo Solamente Disfruten No Ya está meando Del nervio Voy al baño Vengo al tiro Deja el móvil Quina posiciona Torre Abrán Vengo Vengo L extracting Ver El ¡Suscríbete al canal! ay bueno llegué ya está en la última tirada más o menos queda una o dos más ya estamos sacando provecho ya sacamos para dos tiradas gratis de las que estamos tirando así de 5 en 5 me queda la última redison redison ha salido ahora salieron cuatro cohetes nos salieron 12 son dos gratis por un cohete extra que nos salió al principio o sea que estas son solamente un multiplicador que no como que nos van a regalar entre comillas porque igual no lo ganamos nosotros bueno esto no está saliendo tan bueno me fui a mear está todo asustado bueno buenísimo multiplicadores popó bueno y aparte el súper me 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 Últimas cuatro Bueno, weón Ya, tu culiao, weón Bueno, ya Solamente Tentarse a disfrutar Tentarse a disfrutar, nada más Esta weón no acaba La this Y la confirmate Isos La Ya So Bueno Este ya Bajan los dos de arriba Bueno, 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 bueno Ahora si esta va a salir 400 pesos Tenemos para dos tiras más gratis Extra Porque ahí no íbamos a dejar de 80 Cuerazón a 1000 Ya listo Tenemos para dos tiras más gratis en esta Gastando solamente 2 500 y ya sacamos Buena weón Estoy muteado Si tranqui que estoy hablando en el video igual Habla nomás si crees Habla Habla ¿Qué cosa más caco? Estamos mandando mensaje Habla nomás Oh ya No Que recién está saliendo calladito No está saliendo bien Ahora mismo No te quiero mucho Igual te quiero Ahora mismo Perdiendo 2 Ya no me interesa Porque no íbamos a dejar de 80 Así que De 80 para arriba Podemos ir gastando Ya si llegamos a 95 Obviamente no vamos a dejar de 90 Pero bueno Si ya ganamos 10 lucas Easy ¿Qué chai? ¿Le voy a comprarle los mejores que lo leen a mis suegras? Oye Unos Versace Compranos Versace Si vas a ir a 85 Lo hago No Uno y los dentales Oye Yo metí la mayoría Ah Tanta culia Me voy a cagar No No Yo 50 Tú 50 Si Yo con 50 soy feliz Oh Weón 55 pesos Estoy saca acá Que no había tanta No había No había multiplicado No Bueno Yo grabando 25 minutos Parece que fue uno de esos videos Que te salen en Tik Tok Recarga mi página Y te volverás millonario Pero esto no es tapa Esto es lo único Problema Di pronto Juan Envía Envía Un correo Para ver si te Si te Si te Si te Ah si si Y ahí vamos a salir más Más millonario Para ahí nos arregla la cuenta Y Si 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 A todos Censurado 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 Yo creo que con ese concomentario Ya no Si Después de ese concomentario Censurado 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 Bueno Voy a despertar a mi Para cantarle No Espérate Cuando terminemos No pero por eso Cuando terminemos Me puede Me la Me la podéis pasar Para decirle Oli Dile Oli tía Yo ya Yo ya Yo ya fui a despertar a mi Cuando pase Por el baño Le dije Oye mamá Que Te acordáis que Ayer Antes ayer Había apostado En el partido De Colo Colo Contra Figgins Y gané La mitad del precio De la espada Porque ella me iba a Aportar ¿Po? ¿Cachai? Entonces hijo Si hijo Me ha Dormía Y le dije Adivina cuánto hicimos Con un amigo Yo tenía mil pesos Y él puso cuatro ¿Cuánto? 80 lucas Y dijo Con cuidado Me dijo No estoy haciendo Apuestas turbias Estoy sacando Andame tío ¿En qué fue? No andé haciendo Apuestas turbias Me dijo ¿Qué crees que eres? Estamos apostando A peleas de narcos Listo Oye ya Listo Está Está comenzando a bajar Yonksito Nunca pierde Pero yo me acabo Como 50 Oh wow No Muerte No 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 Si recién no están Callado Callado No Si Pues callado Si recién no están Dando fruto Callado Ya estamos hablando Ya empieza Y empieza Y no debe No debe pasar eso No Yo creo que esta si va a ser la última Porque quiero dejar Dos 500 Para otro día O sea una apuesta O le mandamos El último No sé Ya listo Retiremos Va afuera Ya comenzó a bajar Va afuera Chao Bye bye Créditos ¿Dónde está mi cuenta? Créditos Cristóbal A ver Espérate que no se va a ver nada Ahí tengo que censurar acá No Se da ahí corta la grabación Y listo No Porque quiero mostrar Cómo se retira Si la buena No hay nada No hay nada Que me están La cuenta Si Pero todo esto de acá Se ha censurado Acá sale 83 mil pesos chilenos Le dan a retiro De acá en retiro ¿Cuánto vamos a retirar? 83 mil No Vamos a dejar 3 lucas en la cuenta Bueno Para otra ocasión Vamos a grabar también 80 mil Continuar Elige tu cuenta Acá Cuenta Ruth Porque tengo la cuenta Ruth No más Y aparte ya está puesta Y eso Sería todo Así que eso Muchas gracias A los que estuvieron viendo acá Otro día Porque ya no No creo que Tío Gulbet Quiera seguir pidiendo plata Así que Nos vemos pasado Mañana A lo mejor En una semanita más Apostando en algún Compartidito Viendo que tal Ya vale tío Gulbet Vamos a ir para allá Quiero Quiero estar en ti En tu equipo Osito polar Al lado del osito de Gulbet Y el de Coca-Cola Los dos polares Voy a estar yo Así Con Eneba en la cabeza Que tengan bonita noche Cuídense Adiós Un saludo de la pantalla Seguirá con la china Y el de coagulante No se trata de no Dentro del osito de la china Gracias.